Sí, en el temario de la tercera sesión estaba el expediente que había mandado el Intendente Barisco para conseguir este acuerdo por parte de los concejales. Nosotros lo recibimos y vimos que había antecedentes desde 2018 con la misma pretensión y que fueron derogados. Y bueno, esa sesión finalmente la tercera no se realizó por la falta de quórum y nos llegó ese día cuando salíamos de la sesión esta demanda por parte de tres mujeres, tres candidatas postulantes este amparo, donde nosotros teníamos que informar ciertas cosas pero en particular el juez nos dice excluya lo del temario hasta que resolvamos la cuestión final. O sea, con la resolución lo excluimos del temario. Por eso en la cuarta ahora no estamos a comunicar en particular a los concejales pero también a la ciudadanía en general por qué sacamos del temario una iniciativa del Intendente. Entonces en esta respuesta a la orden judicial. A la fecha los amparos son, usted sabe, procedimientos judiciales muy breves, muy pequeños, muy urgentes. A la fecha de hoy la sentencia está resuelta. La cuestión de fondo, ¿qué significa? Nosotros vamos a tener que mandar, cuando nos notifiquen, archivo el expediente porque se declaró nulo todo el procedimiento de designación de la juez de falta 3. En el febrero de este año y no hay cuestiones que tienen que ver con los balances y las presentaciones de este organismo que maneja bastante dinero y que tiene como fin la promoción del turismo en la ciudad. Así que sí, el Consejo Liberante tiene dos delegados, entonces en particular se manifiestan las inasistencias y las faltas de suscripciones de los balances y los actos de directorio. Esto yo lo comunico, ya lo mandé a cada uno de los concejales en particular y ahora lo voy a comunicar al cuerpo y a la ciudadanía en general. Y va a ingresar a la Comisión de Turismo y a la Comisión de Legislación, la Comisión del Concejal Díaz que preside y la Comisión que preside la Concejal Ciudadán para que tomen qué medidas disciplinarias o no pueden tomarse respecto de los concejales que, ausentes en las reuniones, que tienen como fin justamente su contralor y a su vez qué medidas de investigación con relación a esta irregularidad van a disponer. Bueno, otro proyecto que ha generado alguna controversia es el despacho de comisión vinculado con el reordenamiento del Parque Barisco. Sí, tenemos una cantidad de planteos. Yo, en la parlamentaria del día viernes, la labor parlamentaria es un momento donde nos juntamos con los presidentes de bloque y tenemos como fin ponernos de acuerdo sobre ciertas cosas. Hay un pacto en parlamentaria de que ese expediente sea retirado. Así que, de ser así, esta cuestión para muchos irregular, para otros sospechosa, para otros tanto compleja, de asumir en un periodo electoral y al fin de la gestión, estaría siendo retirada.